La pregunta se impone. El más racional de los peronistas hablamos de Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente en la fórmula de Todos Juntos por el Cambio, junto al presidente Mauricio Macri. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí. No, gracias, Luciana, por invitarme. Bueno, fue muy interesante escuchar la conferencia de prensa el día de la nominación, donde señalabas que no sos un hombre de emoción, sino un hombre de razón. Ahora, toda la teoría de la neurociencia actual dice que la razón llega después de la emoción para justificar lo que las emociones nos hacen decidir. Yo lo que quise expresar es que también en función de mi experiencia del tiempo vivido, la emoción está más atenuada y que creo fundamentalmente que todos los actos humanos, también los políticos tienen que tener un alto contenido de racionalidad. Fíjate que en la historia argentina, algunos acontecimientos emocionales, fuertemente emocionales, sobre sentimientos justos, acontecimientos como reivindicación de Malvinas, son desvirtuados mediante mecanismos emocionales en la plaza de Galtieri. Digamos, lo que es un fin justo, muchas veces la emoción prima sobre cuestiones que deberían haber tenido otro contenido de mayor racionalidad y un fin justo se termina desvirtuando en un accionar demagógico. Lamentablemente en la Argentina ese tipo de hechos, la plaza, algunas decisiones de contenido irracional, siempre han sido negativas. Negativas para los intereses del país y para también los ciudadanos. La decisión, por ejemplo, de reestatizar YPF en el gobierno anterior, que tan caro le termina saliendo a la Argentina hoy, ¿fue una decisión emocional en términos...? Sí, hay otros ejemplos quizás más contundentes, el tema patria o buitres, la fragata. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando se atizan esos sentimientos que son fuertemente, digamos que tienen que ver con el sentimiento patriótico, eso puede provocar incluso perjuicios, porque si la expresidenta Cristina Fernández de Quíner hubiera acordado, como estuvo muy próxima a hacerlo, con los fondos que estaban pendientes de resolver la última etapa del endeudamiento argentino, tal vez hoy incluso hasta su propia imagen, su propia historia, sería diferente en términos de credibilidades. Hoy esa situación impacta sobre la credibilidad de la propuesta que tiene la expresidenta junto con Alberto Fernández como candidato a presidente. Ahora, Miguel, ahí me surgen dos cuestiones. Por un lado, se te cuestiona en el análisis que se viene haciendo a partir de la decisión de aceptar la candidatura a vicepresidente, que durante el kirchnerismo, y lo hemos hablado aquí, fuiste una espada legislativa clave, una figura legislativa clave para la aprobación... En todos, Luciana, en todos los gobiernos... Pero déjame terminar, déjame terminar la idea. Inclusive, por ejemplo, una decisión económica o política como la de reestatizar YPF, a la que se le superpone esto de patria buitres, ¿no? Sí, claro. Esto que cuestionás, esta emocionalidad ideologizada que cuestionás. Vos, cuando hemos conversado sobre este tema, señalabas que, bueno, que como parte de un partido, uno da los debates internos, pero después acepta lo que se concluye. ¿Es más fácil dar esos debates con una gestión como la actual, más atada al Excel, o también tienen sesgos? No, a mí me parece... Viene bien tu pregunta, es interesante, tiene que ver con cómo es la cosmovisión de la política real, de lo que se denomina la realpolitik en términos de toma de decisiones. Cuando un gobierno decide un rumbo, si una persona forma parte, digamos, en el Parlamento o en otro lugar, puede analizar las cuestiones hacia adentro del gobierno. Una vez resuelto el debate o decidido el rumbo, no hay lugar para almas bellas e individuales. La disciplina es uno de los componentes de la acción política. En este sentido, el peronismo ha tenido esa característica que lo ha diferenciado de otros gobiernos donde el debate es mucho más horizontal, es público y genera incluso conmoción. ¿El radicalismo, por ejemplo? Bueno, tienen estilos distintos, tal vez debaten más de cara hacia afuera. Bueno, creo que eso configura un error, yo lo considero un error. ¿Cuál? ¿Qué cosa? ¿Debatir hacia afuera? ¿Debatir hacia afuera o discutir hacia afuera decisiones que definen, digamos, la marcha y el rumbo de un gobierno? Bueno, algunas cuestiones que voté no me gustaron. ¿Por ejemplo? Bueno, indudablemente que la 125, yo siempre lo puntualizo como un verdadero error, Luciana, porque no era un debate por el poder, ni era una cuestión donde el campo venía a sacarle el poder al gobierno. Era una discusión sobre intereses económicos. Y el tema era que en un momento de expansión del precio de la soja, el gobierno quería una mayor recaudación. Lo que podría haber sido un punto de discusión entre posiciones que eran muy extremas, porque la curva ascendente, con un valor de 600 dólares, determinaba una recaudación de casi el 50% del producto, podría haber sido una media de 38, 40. Por lo tanto, Argentina podría haber recuperado más, el campo podría haber aceptado. Pero bueno, esas son las cosas que han sucedido. Y según lo que estás señalando, ¿eso termina sesgado por esta especie de emocionalidad ideológica del kirchnerismo? Siempre, exacto, la confusión entre un marco de debate que algunos confundieron como una lucha por el poder, cuando en realidad era una cuestión económica. Era una cuestión de hasta dónde la renta que producía el campo, estaba dispuesta a sostener la estructura del Estado, que en ese momento ya empezaba a perfilarse como muy grande por un modelo de distribución que estaba en marcha y que lógicamente ayudaba a muchos sectores humildes. Pero esa emocionalidad en realidad no disfraza una puja distributiva y una puja por el poder. Sí, yo lo que digo es que la emocionalidad ha llevado siempre a los peores errores en la Argentina. Cuando se empieza a gritar Argentina, Argentina, digamos a lo que es la cultura del fútbol, aplicada a la toma de decisión política, eso puede producirnos o puede llevarnos a los peores errores o en algunos casos también a la tragedia. Esto está registrado, digamos, en el escenario histórico de la Argentina. Lo que digo es que debe primar siempre sobre criterios racionales y responsables. ¿Por qué? Porque ahí están en juego los intereses del país. Cuando vos escuchás o si reporteas a alguien y te dice no hay que pagarle a nadie, hay que dejar de pagar por cuatro años, no importan el fondo, los bonistas, bueno, eso te está augurando. A lo mejor tiene un discurso de vuelo corto que puede permitir captar algún ingenuo, pero eso te está diciendo, Argentina aislada, la Argentina fuera del mundo, la Argentina en retroceso, la Argentina sin ningún tipo de posibilidad de crecer y lo más probable es que, como pasa en un país latinoamericano, en donde se lo menciona mucho últimamente por la tragedia que vive... ¿Venezuela te refiere? Exactamente, Venezuela. En lugar de mejorar el salario, el ingreso per cápita es de 20 dólares y se produce una fuga masiva de casi 7 millones y medio de venezolanos que se van de Venezuela. Volviendo a la gestión actual y a la decisión de incorporarte a las fórmulas en el intento de renovar esta gestión, ¿hay mayor racionalidad o el Excel es también un velo ideológico que impide la realidad tal cual es? No, yo dialogo con el presidente, con los ministros, debo reconocer en algunos un fuerte compromiso con lo político, tengo un diálogo muy bueno con el jefe de gabinete desde que me he incorporado, digamos, dialogo políticamente con él. Marcos Peña. Con Marcos Peña, con Durán Barba que es un intelectual, un hombre con una formación muy lúcida, yo no tengo problemas. Lógicamente que debe haber criterios de Excel o económicos, y que deben primar en el marco de, digamos, contable o económico, pero en la política yo me encuentro con políticos y no subestimo para nada al presidente porque la decisión de convocarme es de él. Y el acto disruptivo, el acto político de alto voltaje, el acto que modifica el escenario en términos de, digamos, de la mirada y abre expectativas y abre un nuevo plafón al gobierno, es una decisión de él. Es mucho más de él que mía, yo acepté. ¿Por qué? Porque veníamos funcionando en mundos paralelos, diría, en círculos que se cruzaban, con visiones del mundo muy parecidas. Yo comparto una visión capitalista, una visión de apertura, una visión de integración inteligente, una visión también que tiene que ver con el crecimiento económico y que hay que hacerlo dentro de un modelo capitalista, cosa que nadie discute en el mundo, solamente acá se discute eso. Hay una idea de que, bueno... ¿Comparto la política internacional, la política de seguridad? El valor agregado que le aportás a esa fórmula, la fórmula de ese espacio político que estaba, algunos dicen, muy sesgada hacia el gorilismo versus el otro polo que estaba muy sesgada hacia el populismo. Alberto Fernández aporta una moderación a ese populismo y la lectura de algunos, de Luis Toneri, por ejemplo, es que vos aportás una, bueno, una cierta peronización del espacio de Cambiemos que estaba alejándose de esa posibilidad, de ese espectro. Hay otra manera de verlo. El peronismo sigue representando de una manera muy profunda la gobernabilidad y esto es la potencia del poder, la sangre y la carne de la política que los otros partidos no logran de alguna manera comprender. A ver, si lo hacemos desde lo electoral, probablemente yo no le sume al presidente en términos de votos. El que tiene los votos es él. La propuesta de Juntos por el Cambio se expresa en la candidatura a presidente de Mauricio Macri. Tal vez lo que él busca con mi convocatoria es un marco más ligado, digamos, a armar más masa crítica, más continente en términos de toma de decisiones, en darle más previsibilidad al futuro gobierno. Porque conoces... Quizás incorporar un componente político, sí, claro, que representa una parte del peronismo. Porque un conocimiento del poder que no es lo mismo que un conocimiento de las instituciones puede coincidir. ¿El peronismo conoce el poder como nadie y un peronista de tantos años, 20 años en su función? Sí, yo podría decirte, Luciana, que conozco cómo funciona el ejercicio del poder en el Congreso y en el Parlamento. Que ese es el lugar donde yo he estado y en los últimos 18 años, a fin de año van a ser 18, el Senado de la Nación, que es un lugar que lo conozco casi baldosa por baldosa y conozco el escenario y conozco también cuáles son los límites que tiene que tener el vicepresidente, que es muy importante saberlo. La persona que viene de afuera y no conoce cuál es el rol puede también traer aparejado problemas. ¿Cobos no conocía cuál era su rol? No, tampoco quiero personalizarlo en julio. No, digo, pero tuvo que dirimir un debate y por desempatarlo. ¿Qué hace un vicepresidente si tiene que desempatar un debate? Desempata a favor del poder ejecutivo del presidente. No tengo dudas en eso. Te hago esta pregunta, Miguel. Miguel, si fuera un debate sobre los fueros, ¿hacia dónde desempatás? No, ese es un tema indudablemente que yo tengo una posición. Y ese es un límite a los límites del vicepresidente, entonces. Bueno, a ver, el presidente me toma con lo que llevo y con lo que no llevo, digamos, con mis posiciones públicas a las cuales no voy a renunciar. Pero la 125 no te caía bien y estabas, de todas maneras, te alineaste. No es que no me caía bien, yo creía que había un camino de diálogo y de negociación, que es el factor fundamental que siempre impulso en tratar de acercar las posiciones diferentes y encontrar un punto que pueda ser de equilibrio a las partes que están en conflicto. Me parece que la lucha agonal es válida para el escenario electoral, no para el gobierno. El gobierno siempre tiene que buscar construir mecanismos de consenso, de acuerdo, de diálogo entre sectores para poder arribar a la mejor solución. A ver... El eje de la corrupción es un eje importante de discurso, de campaña y de gobierno. Pero lo que se requiere acá es que funcione el sistema judicial. Digamos, el sistema judicial no tiene ningún bloqueo por parte del Parlamento para llevar adelante una investigación y una condena. Lo que me parece que es importante es que los procesos y las distintas instancias de un proceso judicial funcionen. Pero si el debate interno, si se diera un debate interno dentro de todo junto por el cambio en relación a los fuegos. Te cuento, el día que asumí la responsabilidad de decirle sí al presidente me preguntaron sobre este tema y dije claramente lo que pensaba y que no modificaba mi posición y que el presidente me respetaba en esta postura, digamos. Está bien. Tampoco nunca me dijo no, mirá, la condición previa es esta, no me lo dijo. No, no, entiendo que todos tienen posturas distintas y muy... No, yo tengo una postura ligada al Estado de Derecho y a la necesidad de que haya sentencia firme en el marco de las responsabilidades penales y que esto es para Juan, para Pedro, para mañana el propio presidente o otro funcionario del gobierno este o el de que pasó o un ciudadano común. Esto de la prisión preventiva antes de una sentencia me parece un escenario muy lábil y muy peligroso para la democracia. El argumento entendible es razonable y puede ser atendible ahora como disciplina partidaria en esta lógica de alguien que ha estado tanto tiempo siendo un servidor público y cumpliendo muy bien su mandato de ser parte casi un vocero parlamentario de una posición partidaria llegado al caso de que se discuta ese proyecto u otros que van en contra de tus posiciones atendibles. Ese es un tema que ha formado parte de mis posiciones y convicciones. Creo que incluso no va a ocurrir pero de todas maneras en todos los demás temas claramente en todos los demás temas yo tengo claro que el rol de un vicepresidente es acompañar al presidente. Porque parte de los votantes de Cambiemos son muy antiveronistas y ven con cierto resquemor el hecho de que un vicepresidente que tiene un rol tan trascendental y sobre todo un vicepresidente con poder como sería tu caso por tu conocimiento del Senado pueda de alguna manera jugar su camino personal como bueno Yo creo que eso no va a ocurrir creo que además debe haber un compromiso del sistema judicial con poder resolver las cuestiones con claridad y con precisión en términos de la responsabilidad penal. Para eso tiene que haber un juicio tiene que haber las defensas tiene que actuar el fiscal como está pasando hoy con uno de los juicios estamos hablando de la expresidenta pero cabe para cualquier funcionario yo no creo en la prisión preventiva anticipada me parece que es una forma de privarle a alguien de la libertad de manera injusta cuando lo que tiene que haber es sentencia en el caso de Lula en Brasil hubo sentencia hubo sentencia de primera instancia de segunda instancia y de la corte deben funcionar los mecanismos judiciales en el estado de derecho Miguel después de 12 años de gobierno socialista en la provincia de Santa Fe ganó el peronismo los datos de desempleo llegan a dos dígitos 10,1% a nivel nacional el gran rosario es uno de los sectores que metropolitanos que más desempleo tienen ni más ha crecido 13% si mal no recuerdo el porcentaje de desempleo actual hay una correlación entre pobreza y voto peronista y eso pone en riesgo la posibilidad de reelección de Cambiemos o de Todos Juntos por el Cambio a ver el resultado de Santa Fe era probable o diría previsible el poder desgasta al que no lo tiene quizás más fuertemente pero también desgasta al que lo tiene Luciana y cuatro periodos consecutivos del socialismo con un tema no resuelto que estaba vinculado con uno de los hechos más graves desde el punto de vista de digamos de la seguridad del avance de bandas criminales a droga organizados como el narcotráfico en Rosario y en otros lugares de la periferia de Santa Fe denotaba un problema estructural muy complejo indudablemente también el gobierno estaba desgastado el triunfo de Omar Perotti y esto por encima de la decisión que él tome de cara al debate inmediato que viene que es el debate presidencial yo que conozco al senador Perotti expresa muy bien muy bien un votante de clase media un votante ligado a los sectores productivos un hombre de la pampa gringa un hombre vinculado con la producción con las cooperativas su rol como senador ha sido siempre la defensa de esos intereses con lo cual ha ganado un hombre que expresa una visión también de un centro moderado después lo que haga como se encolumna bueno eso es una decisión que tomará él lo que estoy describiendo objetivamente es que el triunfo no se da a favor del quinerismo duro de izquierda se da en la figura de un hombre del centro un hombre que expresa los intereses santafesinos que los expresa muy bien y que ha tenido indudablemente la voluntad y la perseverancia de ir por segunda vez la primera había perdido por un punto esta vez la sociedad le dio el apoyo y expresa muy bien Perotti expresa muy bien esa construcción de centro moderada antiquinerista que tiene Santa Fe producto de que las heridas todavía de la lucha del campo no han cerrado ahora Miguel vos señalás como una cualidad personal interesante en un dirigente político que es su disciplina partidaria el gobierno uno de los factores por los que te suma es con la expectativa también de que los ayudes a construir lazos con ciertos gobernadores y con ciertas figuras políticas diputados y senadores ¿cuán disciplinados son esas figuras para decidir hacer ese salto que vos diste? a lo mejor no es necesario un salto estamos hablando de construcción de acuerdos después vos estarías proyectando ya lo que puede ser el gobierno el segundo mandato o la necesidad de tener votantes en la primera vuelta de que esos gobernadores empujen a sus votantes con listas cortas a ver hay decisiones que se están tomando las vamos a ver de acá al día domingo indudablemente hay gobernadores que han decidido boleta corta hay otros que van integrados a la boleta de Fernández Fernández ahora nadie es el dueño de los votos lo que ha decidido la sociedad en la elección de sus gobernadores tiene un componente fundamentalmente local puede gravitar alguna cierta tendencia en algunos lugares pero la decisión que se va a definir en la primaria y en octubre es una decisión eminentemente del destino argentino del futuro del país de una mirada de acento democrático por un lado de consolidación de un modelo democrático hay dificultades en la economía sí hay mejoras también se visualizan perspectivas mejores hay estabilidad con el tipo de cambio hay una visión de que si seguimos este camino vamos a crecer y va a haber inversiones y hay una mirada que vuelve atrás ¿atrás hacia dónde? hacia un modelo mucho más intervencionista a componentes a lo mejor peligrosos en términos del discurso en orden a decir vamos a intervenir sobre los jueces hay componentes autoritarios yo creo que se debate el sistema judicial y los jueces está claro que es muy cuestionable ahora la intervención del Estado sobre ciertas variables por ejemplo la banda de flotación del dólar este gobierno intentó liberarlo y se demostró como un error clave entonces la intervención del Estado según en qué situación una cosa es intervenir en el mercado de cambio y poder tener capacidad para regular un tema que es altamente sensible para los argentinos que es el dólar y el dólar o los mercados que parecería un hecho del círculo rojo no es no, no impacto en la vida cotidiana cuando el dólar aumenta impacta directamente en la góndola y Doña Rosa lo sufre cuando va a comprar al supermercado entonces la estabilidad de precios la estabilidad del tipo de cambio por supuesto que hay que tener una herramienta como el Banco Central para intervenir y eso me parece le costó a este gobierno entender eso bueno quizás hubo restricciones en el acuerdo del fondo que luego se comprendieron que era necesario que el Estado tuviera el gobierno tuviera el control sobre este tema alguna vez en la última entrevista que hicimos hace unos meses no recuerdo hiciste una descripción en este sentido de algunos miembros de la cámpora puestos a manejar asuntos del Estado de enorme inexperiencia como fruto de esa inexperiencia cayeron en posiciones muy hegemónicas y autoritarias ¿qué tipo de inexperiencia ha atravesado esta gestión? porque bueno nunca habían estado en una gestión nacional yo creo que te nombran presidente eras el intendente de una ciudad ahora sos presidente debe ser un salto cualitativo enorme sin duda para mí el punto nodal aquí está en no haber analizado debidamente el estado de situación que recibió el país mejor dicho yo creo que el gobierno y el presidente lo tenían entraron por un camino de no abordar digamos los problemas estructurales creían que la Argentina iba a crecer bueno lamentablemente eso duró hasta el año 2018 donde hubo dos corridas que impactaron recién ahora se está logrando un nivel de estabilidad de recuperación de la economía incluso el gobierno está implementando medidas de reactivación al consumo y con la paritaria este año creo que a partir de este mes y el mes que viene se va a recomponer el salario con lo cual va a haber síntomas de reactivación realmente muy importantes y un sendero que me parece que va a ser totalmente distinto y además también una lesión enorme porque que no es solamente para este gobierno sino para todos de que no se puede gobernar más con déficit fiscal que el déficit fiscal se paga o por la vía de la emisión monetaria y de la inflación desmedida que tuvo el gobierno anterior los últimos cuatro años en donde se le daba la maquinita y había 50% de inflación o por la vía del endeudamiento aquí estamos bueno ninguno de los dos caminos son lógicos el año pasado votamos un presupuesto con déficit fiscal cero esto hay que mantenerlo esto tiene que ser una política de estado esto tiene que mantener el rumbo en esto el presidente está decidido a sostener esto y bueno y me parece que este es el camino para que la Argentina también tenga un proceso diferente de cara al futuro los países latinoamericanos incluso países con menor posibilidad de crecimiento que el país que la Argentina que es nuestro país tiene niveles de inflación realmente relativamente bajas 3%, 4%, Perú, Bolivia Bolivia, Perú Uruguay, Chile ahora hay una autocrítica de la clase dirigente argentina de un político con tantos años pero porque en este sentido Bolivia populismo para la opinión pública parte de la opinión pública en Argentina y sin embargo un éxito económico creciente sostenido aumento del PBI bajas tasas de inflación inversiones ¿por qué un sistema que sería tachado como populista por este polo de la polarización logra éxitos económicos y esta gestión que se dijo orientada al mercado internacional abierta al mundo atraída por las mejores variables republicanas no logró salir si queremos hacer catarsis echémosle la culpa a la política ¿y a quién echamos la culpa? ¿los empresarios? no, digo que este proceso también tiene que ver con una visión cultural a ver tuya, mía de todos de que en la Argentina todo es posible que la Argentina tiene una visión y una cultura de clase media construida en la década del 50 60 de expansión de avance y donde las demandas las demandas de la ciudadanía son infinitas y la capacidad de respuesta del Estado muchas veces no alcanza entonces ¿cómo se resuelven los problemas estos? se resuelven de la manera que hablamos recién vía emisión vía endeudamiento para mantener un nivel un esquema donde la Argentina tiene todo y hay que tenerlo y hay que tratar de mantenerlo ¿estás en contra de la expansión de derechos? no estoy en contra de la expansión de derechos lo que describo es que la sociedad boliviana o la sociedad peruana o la propia sociedad de Chile no tiene el nivel de requerimiento o de demanda que tiene la Argentina que tiene un proceso cultural de integración social y de clase media ahí concebir que la universidad no sea gratuita es un hecho inadmisible para vos para mí o para cualquiera imposible de pensar eso en esos países decís no estoy pensando en la Argentina acá en la Argentina la universidad es un derecho y hay que mantenerlo como tal y lógicamente forma parte de una llave maestra para poder superarnos el argumento dice que no es gratuita sino que es pagada a través de los impuestos sí claro pero de todas maneras eso implica también asumir que vos tenés que tener una estructura del gasto público muy importante ahora países como Bolivia como Perú la universidad o como Colombia la universidad es privada y si podés pagala y si no no pagas yo te pongo ese ejemplo como te pongo la política de salud como te pongo la política de educación la educación primaria secundaria como te pongo otros elementos que la Argentina tiene lo que digo es que las demandas son superiores muchas veces y lo han sido durante estos 40 años de democracia superiores a la capacidad de respuesta del Estado y siempre se gobierna por encima de la posibilidad de la autosuficiencia económica lo que digo es no hay que recortar esos derechos yo no estoy diciendo que hay que recortar eso que nos define como un país progresista un país de avanzada lo que digo es que indudablemente hay que ver como se la clase política tiene que hacer mejor sus deberes cuando gobierna con los recursos tampoco en el gasto de la clase política está el problema eso también es un relucionismo digo del Estado manejado por la clase política hay que lograr crecer el problema el desafío de la Argentina es crecer como es a los empresarios argentinos como generas dólares que el sector más expansivo en términos de dólares es el campo hoy aparece Vaca Muerta hoy aparece el petróleo aparece el gas tengo preguntas Miguel permítime hacértelas la primera pregunta es en relación a los empresarios argentinos se los cuestiona hay duros cuestionamientos sobre todo a partir de la causa de los cuadernos que puso muy en blanco y negro ciertas relaciones espurias entre cierto empresariado el de la patria contratista y el Estado también provocó también la causa tuvo efectos colaterales no queridos que provocaron la parálisis de la obra pública esa es otra cuestión ¿cuál es el el empresario argentino ¿cuál es tu visión del empresario argentino? el empresario argentino es un hombre que ha sobrevivido a las peores cosas ha sobrevivido a procesos de inflación ha sobrevivido a la crisis del 2001 la verdad yo tengo una valoración positiva puede haber algunas excepcionalidades de personas que han quebrado la empresa y se han llevado la plata a Miami pero me parece que el conjunto del empresario argentino yo estuve hace poco en Mar del Plata un empresario de origen italiano que tiene fábrica de pescado se levanta a las 6 de la mañana tiene cerca de 75 años 80 y está trabajando estuve en el parque industrial visito los parques industriales hay mucha gente emprendedora mucha gente que trabaja hoy hay un nuevo sector que está apareciendo que tiene una gran potencia y que puede tener una potencia exportadora como son el sector de los emprendedores informáticos que lo hemos alentado con la nueva ley de bienes tecnológicos ahora hay empresarios fuertes poderosos vigorosos con capacidad de influencia y hay cuestionamientos en relación a esos empresarios por su silencio en torno por ejemplo a las presiones que recibían del secretario Moreno en la gestión anterior que debieron ser más hacer más públicas sus opiniones y eventualmente ir a la justicia probable lo que pasa es que el empresariado tiene que convivir con el gobierno hay que entenderlo también hay que ponerse en el lugar del otro cuando el gobierno tiene la FIP tiene un montón de situaciones y de controles ahora también hay empresarios que han invertido recientemente en Vaca Muerta cerca de 3 mil millones de dólares y que han puesto en marcha un proyecto extraordinario con recursos nacionales una gran empresa ha puesto mucha plata ahí y hay otras empresas que también están invirtiendo la Argentina tiene futuro Luciana tiene pasa que analizamos la Argentina desde la mirada siempre peor Miguel hay un tema inquietante en relación a Vaca Muerta que parece ser como la gran esperanza argentina y hay Carlos Gervasoni un doctor en ciencia política que trabaja en DITELA que analiza este juego de las provincias gobiernos subnacionales juego entre autoritarismo y democracia y señala que las provincias rentísticas en la Argentina las provincias que reciben muchos aportes federales y recursos vía producción de hidrocarburos tienden a bajar su calidad democrática tienden a tener partidos políticos que se eternizan en el poder tienen menos dispersión del poder o sea que ese desarrollo económico basado en hidrocarburos no genera un impacto democratizante necesariamente bueno si analizamos el conjunto de las provincias argentinas en las últimas elecciones lo que se da es un análisis que excede digamos solamente el marco de las provincias patagónicas productoras de hidrocarburos sino que en general los gobiernos medianamente eficientes tienden a reelegirse triunfo de los oficialismos Santa Fe ha sido una excepción la única creo que hasta ahora en general han ganado los oficialismos en la Patagonia la vitalidad que tienen esos sectores es fenomenal hay una distribución horizontal en términos de que el petróleo genera movimiento comercial turístico expande otro tipo de actividades de servicios yo veo sociedades el hecho de que sea Neuquén una provincia donde ha ganado el mismo partido político desde que llegó la democracia hay una tradición del MPN como partido en Neuquén de gobierno de gobiernos medianamente los aportes del Estado Federal y de la renta petrolerana han sido clave también para poder sostener esa tradición pero Bacamorta es una construcción de una década siempre Neuquén fue un estado petrolero de petróleo convencional te preocupa en términos democráticos desde el inicio de la democracia cuando empezó la democracia no había ninguna provincia con reelección y hoy hay provincias con reelección indefinida y solamente quedan dos que no tienen ninguna reelección Santa Fe y Mendoza creo que son Mendoza seguro ¿te preocupa eso que se haya expandido la falta de alternancia y que sea un problema estructural de la Argentina? Bueno en general el poder reagrupa poder y recicla poder ¿no será una causa de los problemas de Argentina eso? Afortunadamente la constitución nacional establece dos periodos para el presidente me parece que es criterioso ¿pero para las provincias no? Bueno no todas tienen indefinida Formosa Tucumán Tocumán tiene dos periodos Formosa seguro 27 años Formosa tiene indefinida Santa Cruz creo que también tiene indefinida ¿no hay ahí un problema estructural de cómo el poder se termina perpetuando? la reacción indefinida creo que eso estratifica y no sirve para nada me parece peligrosa dos periodos me parece un tiempo razonable para un gobernador y también para el presidente al estilo americano fundamentalmente dos periodos de cuatro años son más que suficientes ¿no? Retomamos el tema después del corte ¿te parece? Vamos a un corte en la red Pregunta Noticias a Fondo no se vayan Miguel Ángel Pichito Pensando el País Dato Vicepresidente en la Fórmula con Mauricio Macri aquí en la Repregunta Miguel sé que le diste Sumisión de Ulbeck del autor francés ese libro bueno que trata de una Francia en la que gana la conducción de ese país de esa gran nación un musulmán y se convierte en una nación islámica sí claro el triunfo del partido islámico frente a un escenario también bastante poco alentador que era la posibilidad de ganar el Frente Nacional digamos un esquema más de derecha extrema o casi neo nazi ¿por qué te interesó ese libro? porque la sociedad sabe lo que viene sabe lo que va a ocurrir e inevitablemente va hacia ese lugar ¿qué es lo que viene? ¿a qué te refieres? y digamos había análisis que indicaban lo que podría ocurrir con el triunfo del partido islámico estamos hablando de una Francia ficcional no tan lejana a lo que puede ocurrir con un proceso digamos en los próximos años de masificación de la inmigración de origen musulmán en Francia que ha crecido de manera imponente o eventualmente el derecho el triunfo de la extrema derecha en Francia con Le Pen no está tan lejos ese escenario quizás el de Le Pen ya ganó en las europeas recientemente a su jornada y todo pero ganó peligroso lo que auguraba digamos que si ganaba el partido islámico iban a ir por las instituciones iban a ir por las cátedras universitarias se terminaban marcos de libertad esto está contado de la voz de un profesor de la Sorbona que termina después para mantener el puesto de trabajo convirtiéndose al islam y hay una pérdida digamos de decisiones individuales que ocurren en esa sociedad en donde la conducción islámica es muy férrea y muy dura digamos es una ficción pero implica también un plano de sumisión ante lo inevitable esto va a ocurrir cuidado va a ocurrir y todo el mundo se subordina y ahí lo preocupante es la inmigración o el signo de esa inmigración no es la inmigración ¿cuál es? Holloway exagera un poco el problema pero y además la presentación de su libro se da justo con los asesinatos de Charlie Dock claro con lo cual ese libro causó una gran conmoción en realidad es lo que visualiza en la cosmovisión islámica digamos componentes autoritarios como también lo mira y lo ve del otro lado en el Frente Nacional es interesante digamos no es que se lo asigna solamente los dos extremos los dos extremos la idea de los componentes autoritarios es un componente religioso autoritario Hulebeck se ha expresado en relación a estos asuntos y planteaba por ejemplo que representaba de alguna manera esa sátira o esa fábula política su misión ese libro la idea del fin de la república en el sentido del fin del laicismo exactamente si a ver yo soy un católico y yo creo que la religión ayuda y hace posible también superar muchas cuestiones que están ligadas al dolor ahora el estado tiene lógicamente tiene que tener una conmovisión laica acá el respeto por la religión católica es muy importante en la Argentina yo lo considero un actor importante en la sociedad argentina hoy aparecen también nuevos escenarios con evangélicos que también hay que respetar porque hacen una tarea social abajo muy muy trascendente quiero ir a ese punto un análisis en el diario El País sobre la novela de Hulebeck su misión lo relacionaba con las partículas elementales otra novela y planteaba ¿cuánto tiempo puede una sociedad subsistir sin una religión cualquiera? ¿no? la idea de cualquier religión si las sociedades tienden a necesitar una creencia ¿crees que la discusión sobre la legalización del aborto tuvo un efecto colateral preocupante que es la explicitación y la legitimación de visiones del Estado atravesadas por las creencias personales religiosas condicionándolo? ahí te contestaría con con la definición que dio en su momento Valeriy Giscard Stein que era presidente de Francia un hombre católico digamos de comunión digamos profesante ante la queja del Papa por haber presentado ese debate y haberlo resuelto favorablemente porque Francia vota la ley del aborto y bueno Valeriy le contesta en una carta a su digamos al Papa con mucho respeto le dice bueno este es un debate que si bien comprende una parte importante de la Francia católica también el deber de como presidente digamos el legislar para el conjunto de la sociedad para todos este es un escenario que divide yo no lo he puesto nunca en debate a ver yo no he presentado no he presentado Luciana una ley sobre este tema porque tiene implicancias todavía pero se presentó hoy votaste a favor cuando el presidente colocó este tema en el debate parlamentario yo lo voté a favor y expliqué las razones y considero que hay un periodo de tiempo donde la mujer puede hacer la opción la libertad de la mujer el siglo de la mujer el reconocimiento a su derecho a la opción en un periodo de 12 semanas que era el que había establecido el plazo o en cuestiones que tengan que ver también con avanzar el trámite parlamentario con la salud pública digamos que hay mucha gente pobre extremadamente pobre hoy hay mecanismos incluso que están por encima de cualquier cirugía digamos que tiene que ver con la farmacología pero a ver lo que quiero decir que sé que este es un debate divisor y que la iglesia tiene una posición Luciana que es dogmática y que corresponde que sea así porque tiene que ver con sus convicciones con su posición histórica frente a la vida es lo mismo que ¿cuál es la posición de la iglesia? está con los pobres el otro día una periodista respetable y una periodista que escribe para el diario Clarín en portugués muy inteligente había ocurrido un evento donde el Papa le envía a Lula al expresidente una nota y un rosario y entonces la pregunta era ¿por qué lo había hecho? y el Papa lo hace lo hace como 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 define además su postura frente a los pobres la iglesia católica está con los pobres es una definición estructural y está también con aquellos desamparados o aquellos que están privados de libertad sin importar el análisis ni tampoco entrar a juzgar la cuestión del delito es un es un tema que tiene que ver con la visión milenaria de la iglesia entendemos el rol de la iglesia ahora un político haciendo leyendo el rol que tiene la iglesia en la sociedad dejame preguntarte tengo dos preguntas en ese sentido hablaste en tu conferencia de prensa acerca de tus posicionamientos y tu visión del mundo defendiendo muy claramente una posición capitalista con un mercado interno fuerte y un mercado inteligente en relación al exterior y subrayaste un capitalismo vinculado en esa concepción protestante del capitalismo de esa razón utilitaria y cuestionaste el pobrismo de la iglesia de alguna manera católica no lo dije expresamente dije que hay gente y sectores que hacen de los pobres una construcción de un mensaje y no resuelven los problemas de la pobreza y algunos viven de los pobres hay muchas estructuras organizaciones que viven de los pobres mediante la ayuda asistencial y directa que les da el Estado que muchas veces hay intermediarios eso lo dije ahora yo estoy convencido de que es importante el crecimiento que un país tiene que tener empresas que eso es lo que permite que esas empresas tengan trabajadores yo creo en el paradigma del crecimiento y del capitalismo no injusto yo no creo que podamos resolver el problema de los pobres mediante el plan social el plan social es una coyuntura es una circunstancia es la falta de trabajo la que determina incluso tampoco es coherente ni consistente con la propia historia del peronismo el general Perón le hablaba a los pobres no le hablaba a los desocupados su actor principal el vínculo del mundo de Perón era el trabajador y yo agregaría hoy el trabajador el hombre que trabaja y los que buscan trabajo que me parece que es otro continente que también tiene que estar contenido en la propuesta el que busca trabajo se diferencia de aquel que definitivamente está estratificado en la pobreza y que solamente vive del plan ahora mañana y siempre eso es muy complejo porque eso implica también un esquema de autodegradación Miguel tengo dos últimas preguntas la primera tiene que ver por qué te resultó oportuno calificar a Axel Kicillof como comunista que estabas diciendo que dice un peronista histórico cuando le atribuye la afiliación comunista a un dirigente que además no lo es bueno no está afiliado al partido bueno bueno el concepto yo no hablo de la afiliación lo que estoy hablando es del origen así como a mí me dicen Miguel Pechetto es menemista estuvo con Menem y yo no hago ningún escándalo Luciana asumo mi pasado tal cual es estuve con Menem estuve con Dualde con Kim estuve con todos los presidentes de mi partido y no dramatizo con mi pasado porque mi pasado me permite ser quien soy ahora y uno digamos es lo que es y en algún momento es uno mismo lo que describí es que él viene de un sector de la izquierda digamos vos sabés perfectamente que esa agrupación en la universidad el componente ese estaba en el escenario de su visión y además sus ideas económicas en el periodo que le tocó ser ministro expresaron una visión muy cerrada de una economía cerrada que es más propia de países del este antes de la caída del muro que de países con apertura capitalista CEPO control de importaciones economía cerrada un conjunto de medidas restrictivas definen un perfil desde el punto de vista de su visión económica no estoy diciendo más que eso frente a un electorado peronista de la provincia de Buenos Aires que históricamente Luciana no tiene nada que ver con eso históricamente nunca fue de izquierda el peronismo en la provincia de Buenos Aires sus orígenes tienen que ver más con un sector más del centro nacional pero vota el Conurbano vota Kirchnerismo en ese sector en cierta franja vamos a ver cómo vota en el 2017 no votó Kirchnerismo ganó ganó Bullrich en el 2015 ganó Macri vamos a ver cómo vota yo no yo no doy nada por cerrado te diría más tengo una gran confianza que en primera vuelta vamos a tener un resultado muy importante y bueno vamos a ver cómo vota esas encuestas que se construyen que se construyeron también en Neuquén y en Río Negro donde el resultado iba a ser extraordinario para Kirchnerismo terminó en la primera votación en Neuquén 26 puntos Río Seco 34 Martín Soria en Río Negro los dos perdieron la elección Kirchnerismo duro no permite triunfo vamos cerrando y tengo algunas apreciaciones en las redes sociales mostraron particularmente preocupadas en relación a la asociación entre Axel Kicillof y comunistas y decían en realidad lo que quiso decir fue es judío pero nada que ver absolutamente nada que ver eso es una construcción intencionada nada que ver absolutamente nada que ver bien jamás tuve ningún tipo de inconveniente y además no dije eso dije claramente de que su filiación tenía que ver con sus orígenes de formación marxista reconocidos además en la propia agrupación en la que participaba en la universidad ahora sí la última pregunta de avanzar el trámite parlamentario de la ley de legalización del aborto supongamos que llega al senado y se produce una votación que requiere el desempate del presidente de esa cámara en esos escenarios de tensión y desempate ese es un voto de acuerdo a las convicciones Luciana no tiene que ver ni con pertenencia política tiene que ver con convicciones personales individuales ahí ni el presidente pudo contener a su gente para un lado ni para el otro es uno de esos debates en donde la libertad individual es la que funciona y ahí no hay un problema de lesión al presidente sino que ahí uno vota de acuerdo a la cosmovisión del mundo que tiene de la vida bien muchísimas gracias un placer muchas gracias Luciana nos vamos a un corte en la repregunta noticias a fondo